Tú sabes que uno se pone a pensar que cuando los cargaduras, los ladrones, estos que se dicen que la plata se la tienen que repartir ellos y que de alguna manera le toman el pelo al trabajador y a aquellos que tienen unas ideas democráticas. Porque realmente yo estuve en algunos de los partidos aquí, tanto el demócrata como el republicano, y cuando se reúnen es para juntar dinero para las elecciones. No tienen un pepino de una conciencia a donde se va políticamente e ideológicamente, porque supone que eso está o se puede cambiar. Entonces son fácilmente manipulables. ¿Y cómo se manipulan? Como lo que tú estás viendo, ¿no? Tú le ofreces 2.000 dólares y los tipos están todos atrás del tipo que le está dando dinero. O tú le dices que vas a hacerle tal cosa, aunque no se lo hagas, pero los tipos están diciendo nada que este me prometió algo. Y con ese tipo de mentalidad que está invadiendo los Estados Unidos, es muy peligroso. Y como tú bien dices, o dejaste de atrever, que Venezuela tuvo etapas iniciales parecidas, ¿no? En el sentido, ustedes hicieron el monstruo en España cuando prepararon a esta gente que tomó el poder y son socialistas rajatables y controlando y metidos dentro del partido socialista, y son caraduras, sucios, y lo único que dicen es mentirles, darle a todo el mundo lo mismo cuando ellos han robado dinero un montón. Entonces, por eso me pregunto, ¿tenemos que seguir adelante? Y yo creo que sí. Acá lo importante es que rescatar a los venezolanos preparándose para el futuro que se quiere. Hay que prepararse. No esperemos que lo prepare el vecino. Y claro, los que vamos a preparar un futuro, alguna vez ya hay que arrastrar a aquellos que están dormidos. Entonces, la gente no quiere moverse. Si tú lo arrastras más allá de tomarse una botella de vino o una cerveza después de trabajar, y hay que moverse, es muy raro que tú lo muevas, porque ya están programados para eso. Por eso me pregunto, ¿dónde están las nuevas generaciones? Y resulta que las nuevas generaciones las están adotrinando los socialistas en las universidades. Y son los famosos profesores intelectuales que realmente no sirven para nada, porque lo único que hacen esos profesores es sacar gente como chorizo para ser usado como ingeniero, como médico, en una estructura que se va hundiendo. Porque ni el médico, ni el ingeniero, por más que pueda tener uno o dos títulos, no significa que sea un hombre evolucionado. Es un hombre que aprovecha los caminos de la sociedad para hacer dinero, que ese es el objetivo. Entonces, yo te admiro. ¿Qué puedo decirte? Porque tú estás entre medio, no voy a decir dónde, pero tú te das cuenta, pero sin embargo parece que estuvieras limpio. Y realmente es un honor que nosotros los Estados Unidos, y no porque nos mande la CIA y no porque nos mande los dineros que regala Tron o que regala cualquiera para ayudarlos, lo estamos ayudando con nuestro propio esfuerzo, en nuestro propio camino. Y tú, yo diría sin nada, yo no sé cómo lo haces. La verdad que eso no lo haces. Fácil no es, porque todos los días uno lo piensa, uno sabe que enfrenta la realidad. Lo cierto es que quizá, quizá, en un punto particular hay una cosa que yo siempre quisiera que todo el mundo lo entendiera. Si hay esperanza, la esperanza se llama Venezuela. Entienda un solo segundo cada venezolano que tiene la oportunidad, que siente hoy este abogulo de la ofrendad política nacional y global, cuando se siente totalmente, entienda, vea un poquito más allá y entienda lo que vale esta tierra. Entienda la increíble oportunidad de desarrollar esta tierra. En mi caso particular yo abandoné muchas cosas en mi vida al decidir que la pelea tenía un objetivo grande, ¿no? Y claro que el objetivo se pone lejos, claro que se hace realmente complicado, claro que muchas veces falta el aire. Lo cierto, y más que el aire, lo cierto es que Venezuela no vale. Si hay algo que es sinónimo de esperanza, es esta tierra. Además, como dice, ¿no? No hay que ir a buscar dinero afuera, sino que el dinero nace del propio país. Es el único país que tiene. El dinero nace de sus propias riquezas, sin necesidad de ninguna... Hay de todo. Claro, un poco lo demás. Estos delincuentes, narcotraficantes y estúpidos que están ahí son los que de alguna manera saben que no necesitan dinero de afuera porque pueden robar todo lo que quieran y lo han demostrado. El dólar... Jenny, profe, perdona. Jenny, profe, ustedes acaban de decir... Hay que sumar dos cosas porque hay mucho daño que le han hecho al venezolano y se ha hecho el venezolano a sí mismo, tanto a la tierra como al venezolano, ¿no? Y ustedes dijeron ahorita dos puntos. Usted lo hizo haciendo la énfasis hacia el venezolano que está en el Doral y que ustedes se encuentran en las universidades, en cualquier cosa de estas, que es este... Lo encuentran más culto que el promedio de nuestros países. Lo encuentran con más mundos, con un nivel de cultura general más amplio. Y eso es bastante común en Venezuela, gracias a Dios. Eso es una cosa de la cual muchos venezolanos no terminan de sentirse orgullosos porque vas y te encuentras al lado como un estúpido. Sí, pero es que... Quita el estúpido y te vas a dar cuenta de que el lado está muy por encima del promedio. Y Jenny ahorita acaba de colocar otra frase que va de la mano a lo que usted estaba diciendo. Hay de todo. Entonces nosotros tenemos todo. Tenemos el ingrediente increíble que nos puso Dios en nuestra tierra y tenemos una gente con una gran capacidad para el aprendizaje, para relacionarse, para desarrollarse, para tener visión. Que, como en todos los países, hay una gran base que simplemente no quiere. No puede. Y eso, por eso es que ningún proceso igualitarista tiene fondo real, ¿no? Es antinatural. El ser humano es distinto, pues, y en nuestra tierra esas dimensiones se hacen más grandes. Lo cierto es que nosotros tenemos el todo. Nosotros tenemos el todo. Y ahí es cuando me sumo a esa esperanza. El asunto es terminar de comprenderlo. Si nosotros terminamos de comprenderlo, vienen distintos procesos que van generando tanto la ingobernabilidad como la incapacidad de accionar, como los problemas que van trayendo las reales facturas y oportunidades. Nosotros tenemos, como Venezuela, cualquier cantidad de oportunidades pendientes por cobrar si nosotros hacemos lo correcto como país. Y ahí está la clave. Entender lo que vale Venezuela, dejar de lamentarnos por lo que no sirve y entender que todo lo que funciona es realmente impresionante. Todo lo que podemos hacer para que funcione Venezuela es la solución a muchos, muchos, muchos de los problemas. Ves, ese futuro está. Es que la realidad que muchos están viendo es que esa realidad en este momento no existe, pero está ahí. Si de alguna manera la sembramos, de alguna manera tiramos agua, la semilla tiene o vuelve a florecer. Y lo que tenemos que jugar es de que empiecen a regar los venezolanos o regarse a sí mismos para empezar a entrar en una realidad que está ahí, pero parece que no quieren ir a buscarla. Porque que me digan que va a haber muertos, por supuesto. Que me digan que va a haber gente que va a pedir un bistec cuando antes comía solamente arroz con frijoles. Bueno, pero va a haber críticas. Pero acá no se puede hacer diciendo que todos van a salir siendo millonarios. Esto no tiene ningún sentido. Pero sí los embauca, ¿no? Los embauca como hace este gobierno actual. Y realmente espero que lo veremos muchas veces en toda América Latina porque flutúa, navega como si fuese un río en donde alguna vez se sube, otros días baja. Y no lo puede controlar la gente que está arriba de las olas. Las olas los arrastran. Y esa es la tristeza, ¿no? Que uno pretende que no los arrastren, pretendan que pongan un puente y dejen que las olas pasen, pero ellos tengan la capacidad de mirar las cosas desde arriba. Pero lamentablemente, la gran mayoría de los millones de latinoamericanos no están en esa posición todavía. Profe, ¿sabe a cuánto está hoy el dólar en Venezuela? Un millón quinientos mil trescientos quince con noventa y siete. Y para entenderlo, Maduro entonces ahora dice que hay que dolarizar, que la economía digital, un ciento por ciento de economía digital que se está supervisando y que la gente va a poder tener cuentas en dólares y pagar en bolívares. Ahí no me cerró. Bueno, la economía digital y las realidades y cada una de estas cosas. Hace tiempo anunciábamos que entrábamos en un proceso de dolarización al cual no se quería entender. Por supuesto, ya está aquí, ya es admitido formalmente por el gobierno. Y cuando se hace esa referencia de un millón quinientos y tantos mil bolívares por dólar, les recuerdo que nuestro billete de más alta denominación es el de cincuenta mil bolívares. Es decir, necesitamos treinta y tantos billeticos de esos de cincuenta mil bolívares para poder tener un billete de un dólar. ¿Ok? Esa es la realidad actual. Por supuesto que la semana que viene será peor. Podemos hablar tranquilamente de cuarenta billeticos de esos. Ya ni billetes se van a imprimir, por supuesto, porque ¿para qué? No duran nada, no tienen valor y por eso empezamos a dar los avances más formales en toda una economía digital. Una economía digital para poder mañana bajarle los ceros, cambiarle los ceros al bolívar, introducir una moneda convertible, un petro convertible, cualquier cantidad de cosas para poder manipular lo que van a ser los ingresos de la gente a través de las cuentas en dólares. Las cuentas en dólares buscan, como en cualquier estructura de estas, buscar tener un ojo frente a algo que se conoce como remesa o las ayudas que pueda recibir algún venezolano o las empresas que empiezan a pagar en sus nóminas o otorgar bonificaciones en dólares a sus empleados, intentar meterlas en la circulación regular. ¿Por qué? Porque la vida, lo que se tiene por el salario regular del venezolano es absolutamente nulo, es irreal para poder vivir. Entonces, este proceso de continuidad de esquemas, se puede ver hasta muy moderno, muy interesante, el papel moneda desaparece formalmente en Venezuela, dirán los titulares del mañana, diciendo qué cosa tan maravillosa, este gran avance tecnológico. Lo cierto es que no sirve para nada. El chavismo destruyó totalmente nuestra economía, destruyó totalmente nuestra economía. Lo hizo con toda la intención, porque en su proceso para destruir, para poder conquistar, cada uno de estos pasos son medidos de una manera muy clara. Por eso hiciste a tus amigos mil millonarios con las operaciones de Cadiby. Por eso generaste tantas bonificaciones extrañas, perdón, de bonos de venta, de negociaciones, que han puesto al país en esta situación tan precaria, pero encontramos a muchísima gente con mucho, mucho, mucho dinero mal habido, con mucho dinero que tiene de sinónimo el hambre. que tiene de sinónimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!